¡Para! 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 ¡Para Palmas, 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 también hay otra alabaza del día de hoy, vamos a movernos, dice así, los israelitas del día de hoy, los israelitas del cielo se te muestran, niñera se te muestran, los israelitas del fuego al fin y fin, los israelitas del guión, gloria a Dios, gritaron todos, rayero los grupos con corazón, gloria a Dios, gritaron todos, rayero los grupos con corazón. ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!